En el vídeo anterior comentaba como había un par de cosas que estaban en la versión 2.79 y que no están todavía en la 2.80. Bueno, pues esto es cosa del pasado. He grabado esta actualización, este vídeo, porque desde entonces hice unos comentarios en el foro de DevTalk comentando esas cosas que echaba en falta y Brecht, el desarrollador de Cycles, me ha comentado que ya está ahí. Así que lo he probado hace unos días ya y efectivamente el override de material y el override de samples para las capas de render ya están aquí, lo que se llaman ahora las View Layers. Entonces fijaos que aquí tengo varias View Layers. Tengo una con un Suzanne, tengo esta con el suelo solamente. Ya veis que aunque los Susanns que tengo en la escena afectan al render, pues no aparecen ahí en esa capa de render. Si renderizar solamente a Susann 1, veréis que efectivamente aparece Susann. Este render está en muy poca resolución para que se haga rápido y lo veáis, pero os hacéis una idea. Muy bien, pues si me voy a Full Scene, este es un render que va a sacar toda la escena. Fijaos que aunque tienen materiales diferentes, aquí nos sale con el override. Y es que aquí tenemos las opciones de la capa de render y aquí tenemos el override. Entonces este sería el resultado original. Es que cada Susann tiene un color diferente y el suelo tiene un material blanco. Pero si utilizamos el material override, lo que hacemos es que el material que seleccionemos aquí, aquí he creado este específicamente para este uso, es simplemente un material azul, pero podría ser cualquier cosa. Y este material, digamos que sobrescribe todos los materiales que tienen todos los objetos de esta capa, ¿vale? De este View Layer. Con lo cual, pues ahora, si renderizo, todos los objetos van a mostrar ese material. Ojo, el material original que tienen los objetos no se cambia. Ese sigue estando exactamente igual. Con lo que si apago el material override o si me voy a otro View Layer, por ejemplo, el de Susann 2, veréis que en este View Layer se saca de esa manera. Esto está muy bien porque nos permite hacer cosas como que ciertos objetos en diferentes capas de render tengan diferentes materiales. Y luego los podamos combinar en postproducción. Entonces es muy interesante. Así que nos vamos a ir a Full Scene y vamos a ver otra cosa, porque tenemos esta otra opción de Samples. Este panel de Override es nuevo, añadiendo esas dos opciones. Y aquí los Samples lo que hacen es que, por defecto, están en cero. Esto significa que los Samples que tenemos aquí, en el render original, son los Samples que se van a hacer. Fijaos que ahora tengo 128. Pero yo puedo venir a una capa de render concreta. En este caso, la del suelo. Estoy en la del suelo. Perdón, esta es la colección. Estamos aquí en la escena completa, pero puedo irme a la del suelo. Y si lo del suelo sé que es una capa que necesita menos Samples, en el render general tiene 128. Puedo decirle que esta, el suelo, solo tenga 10 Samples. Voy a quitar esta opción de Render Single Layer para que se rendericen todas las demás. Y esto es otra cosa que alguien me preguntaba. Decía, claro, es que yo puedo activar esta opción aquí, de Render Single Layer, para que solo se renderice esta, pero luego si me voy a otra y lo activo también, entonces, ¿cuál de ellas se va a renderizar? Se va a renderizar la activa. O sea que cuando tengamos esta opción activada, solamente se va a renderizar la capa activa. Si tenemos activada una capa que tiene esta opción desactivada, entonces se nos renderizarían todas. Ya habéis visto como el suelo ha sido mucho más rápido, y eso es porque el suelo lleva ese Override de Samples a 10. Entonces ya veis que tenemos todas las capas de Render, y aquí podemos visualizar. Tenemos el suelo, ya veis que tiene mucho más ruido. Tenemos a Susan 1, Susan 2, y la escena completa con el Override de Material. Así que simplemente quería mostrar esas dos nuevas opciones. Y respecto a la interfaz del tema de aquí, de excluir, hacer que solo afecte indirectamente una colección determinada y estas cosas, esto es algo que Brecht me ha confirmado, que efectivamente es un work in progress. O sea, están trabajando en hacer que la interfaz de controlar eso esté mejorada para la versión final. Así que esperemos que así sea, y nos vemos en los próximos vídeos.